¡Los vecinos! ¡Los vecinos! ¡Los vecinos! ¡Los vecinos! Estamos todos bailando ¡Qué noche tan sin igual! Cuando se sintió el grito ¡Fue algo espectacular! Todos quedamos parados ¡Del susto que nos pegó! Ustedes no saben cómo ¡Latía mi corazón! La gorda que se fue al suelo ¡Qué terrible papelón! ¡El grito nos pegó bella! ¡El susto que nos causó! La gorda que se fue al suelo ¡Qué terrible papelón! ¡El grito nos pegó bella! ¡Qué susto que nos causó gordita! ¡Vamos a ver! Ya comenzaba la fiesta ¡Eso es! La gorda se recombó ¡El susto que nos causó! ¡La gorda se recombó! ¡El susto que nos causó! ¡El susto que nos causó! ¡El susto que nos causó! ¡Si querés bailar jandome! ¡Toma! ¡Y escucha todo! ¡Del teclado! ¡Ni te cuento! ¡Así que ahora! ¡Baila! Ya comenzaba la fiesta ¡La gorda se recombó! ¡La gorda se recombó! ¡El susto que nos causó! ¡El susto que nos causó! ¡Luego del terrible susto! ¡La gorda se levantó! ¡Ya las chicas se divierten! ¡La fiesta sí continuó! ¡El candome y la plena! ¡Tenemos que bailar hoy! ¡La gente que vino al baile! ¡Qué recombada que está! ¡La gorda sigue bailando! ¡Y el candome va a empezar! ¡La gente que vino al baile! ¡Qué recombada que está! ¡Las chicas están bailando! ¡Y los chicos van a cantar! ¡Ya comenzaba la fiesta! ¡Ya comenzaba la fiesta! ¡La gorda se recombó! ¡El susto que nos causó! ¡La gorda se recombó! ¡La gorda se recombó! ¡El susto que nos causó! ¡El susto que nos causó! ¡Y si! ¡Como siempre! ¡Con el swing que nos caracterizan! ¿Por qué? ¡Aquí están! ¡Los chicos! ¡Latinos! ¡Me voy! 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 ¡Me voy!